Hermanos, muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional de este día martes. Es una bendición que podamos meditar en la escritura en esta mañana. Dice la palabra de Dios lo siguiente ya en 2 Corintios capítulo 4. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese a la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Estamos en una época de alegría, una época hermosa del año, pero una época en la que la luz es un símbolo. Se iluminan los árboles de Navidad, las propias casas se suelen iluminar también. Hay casas que relucen con una luz maravillosa. Y también suele suceder que hay un cambio en las personas, en estas fechas. Hay un brillo diferente en el rostro de las personas. Por ejemplo, se suele hacer regalos, muestras de amor, muestras de afecto a niños necesitados, a personas vulnerables, se les suele regalar comidas. Sin embargo, termina esta fecha decembrina y ese brillo termina. Se apagan las luces del árbol, las luces de las casas que rodeaban las casas también se desconectan. Y ese amor también se termina. Obviamente no todo es tristeza. Pues en estas fechas hay quienes se benefician de ese amor. Hay una sonrisa en los niños. Hay satisfacción en los adultos que quizá no tenían alimentos. Ahora, imaginémonos, hermanos, imaginémonos el resplandor que ilumina el rostro de Jesús. Una luz diferente a la nuestra. Un brillo diferente. Porque esa luz que irradia a Jesucristo es una luz eterna, no es una luz pasajera. Dondequiera que Jesucristo estaba, en todo momento de su vida, Él lleva la luz a quienes están en la oscuridad. Jesús ilumina la vida oscura de aquellos que toca. Los ilumina con la luz de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la luz misma. Así, aquel que anda en oscuridad, necesita la luz, la luz de Dios, y solamente se encuentra en Jesucristo. Porque Jesucristo es el reflejo de aquel que lo envió. ¡Qué maravilloso, hermanos! ¡Qué maravilloso! Y eso es lo que recordamos en estas fechas. Que Jesucristo vino al mundo porque vino a alumbrar. Vino a dar luz a aquel que está en oscuridad. Estamos en este mundo lleno de pecado. Y como creyentes en Cristo, también nuestro corazón, en muchas ocasiones, fácilmente se puede volver a la oscuridad, a las sombras, ya sea por la desesperación, ya sea por la impotencia. Y si ha sucedido eso, hay una esperanza para aquel que también ha vuelto a la oscuridad. La escritura nos dice, y hay un versículo muy maravilloso que dice, Hijitos, si alguien ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y ese abogado es Jesús. Jesús quien es la luz verdadera. Esa luz que alumbra a todo hombre. Y el Adviento, el Adviento, esta fecha de Adviento que estamos celebrando, también nos invita a abrir nuestro corazón a esa luz, a la luz eterna de Dios. Y todas las iglesias que, durante esta época, encendemos una vela en la iglesia, no porque creamos que la vela o la luz de la vela simbolicen algo, o tengan algo en especial, sino que estamos diciendo y deseando profundamente, dar la bienvenida a la luz en la oscuridad. Y estamos diciendo que la oscuridad nunca puede vencer. Y por eso en estas fechas, te invitamos a que la luz brille en tu hogar. Esa luz que es Dios brille en tu hogar, en tu familia, brille en tu persona. Pero esa luz verdadera, no esa luz pasajera, no esa luz momentánea, sino esa luz que ilumine toda tu vida. Esa luz especial que es Cristo Jesús.